Yo no tengo nada Él es poderoso, siempre va conmigo, me enseña lo bueno Él venció la muerte allá en el Calvario, es el Rey Supremo Él venció la muerte allá en el Calvario, es el Rey Supremo Yo me voy con él Yo me voy con él Yo me voy con el Señor A morar al cielo Yo me voy con él Yo me voy con él Yo me voy con el Señor A morar al cielo Cuando Cristo venga mi vestido blanco debo detenerlo Sin mancha ni arruga para presentarme ante el Santo Cordero En aquella fiesta que él ha preparado dará un nombre nuevo Seré coronado con todos los santos arriba en el cielo Seré coronado con todos los santos arriba en el cielo Yo me voy con él 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 A morar al cielo Yo me voy con él 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 Señor, a morar al cielo, yo me voy con él, con él me voy, yo me voy con él, con él me iré, yo me voy con él, Señor, a morar al cielo.